... Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en mitad de la semana y como cada día, aunque empezamos un pelín más tarde, nos vamos a trasladar a la Agencia Estatal de Meteorología. Los llamamos, les preguntamos y que nos digan el tiempo que va a hacer hoy para Córdoba y Provincia. Buenos días, hoy en Córdoba, intervalos de nubes aumentando por la tarde a cielo cubierto sin descartar precipitaciones al final del día que podrían ir acompañadas incluso de barro. Las temperaturas máximas en ascenso llegaremos a los 16 grados en Pozo Blanco y Lucena, 17 en Pirego de Córdoba, Hinojosa, Peñarroya, Pueblo Nuevo y Doña Mencía, 18 en Cabra, 19 en Puente Genil y los 20 en Córdoba y Palma del Río. El viento sopla de componente este. Tomamos un café Después otro café Hoy nuestro café se va a trasladar al Teatro Góngora y es que desde el viernes se vienen celebrando las preliminares de este concurso de agrupaciones carnavalescas de nuestra ciudad. Un concurso que tiene muchísimos años de historia, creo que es la 36 edición, 36, 37 edición este año y que, bueno, ya saben ustedes que debido a las obras que se están realizando en el Teatro Góngora, bueno, pues todos los espectáculos se han trasladado o sea, las obras que se están realizando en el Gran Teatro todos los espectáculos se han trasladado al Teatro Góngora. Desde el pasado viernes estamos allí tanto Juan Domínguez como yo con nuestros compañeros, nuestros operadores de cámara trayendo lo mejor de esas preliminares para que ustedes puedan disfrutar de las actuaciones de todas y cada una de las agrupaciones. Estamos cogiendo un temita de cada uno con esa entrevista en la que hacer un resumen de los seis días de preliminares. Hoy terminan y hoy conoceremos también cuáles son las agrupaciones que pasan a esas semifinales que arrancan este viernes día 2. Así que, ¿qué les parece si dentro de ese resumen yo les dejo que disfruten en este caso de lo que dio de sí los dos primeros días de esas preliminares? Viernes y sábado estas fueron las actuaciones, los grupos que pasaron por el Teatro Góngora y el ambiente que se vivía ya previo a ese carnaval en la calle. ¡Gracias! 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 Se dicen cosas de los fantasmas, algunas ciertas sin embargo otras falsas, que no queremos hacerles daño, ni mucho menos pretendemos asustarlos. Si yo aparezco así de repente es porque quiero hablar con ustedes, pero en cambio si alguna es verdad, muy poca gente ve a los espectros. Y si alguna vez quiero aparecer, solo me pueden ver los más expertos. A mí me pasa como a Rajoy, que casi nadie aquí puede verlo. Hay fantasmas en la facultad de letra, hay fantasmas portuguitas de la ciudad, hay fantasmas que te comen la cabeza, y fantasmas que no te dejan spa, pa' fantasmas, pa' fantasmas, pa' fantasmas, lo que sale en carnaval. ¡Gracias! 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 A ver, seguro que me he cortado. ¡Seguro! ¡Gracias, seguro! ¡Aguas! ¡Regresas a nuestra fiesta! Regresas a nuestra fiesta Entras por la puerta grande Esta vida da mil vueltas Y nuestros caminos vuelven a encontrarse Por mi viejo recuerdo Con mis frases en galana Bajo tu bendito techo Lo damos por el yo Volvemos a casa Con tu carita la vaso Por tal vendaval Que tu muro no abraza Por eso no consiento que te digan Algunas malas lenguas y memoria Que eres un teatrío de segunda Cuando eres un pilar de nuestra historia A fuego se marcó en mi lebría Esos comienzos de este carnaval Recordaré con mucho gusto A los pioneros cantando en su grupo Sobre tu tabla Arte para rabiar Fuiste la culpa Que me traen este veneno Tuve que hacerme cómplero El gongora teatro de primera El gongora teatro de mi gente Yo te doy mi gracia por hoy Por eso no consiento que te doy mi gracia por hoy Que tu muro no es un frases en galana Y yo te doy mi gracia por hoy Música Música De hambruna y miseria Con su milla en chabola Y billetes sin vuelta La novena provincia De mis abuelos La becha neofora Voy a mi pueblo Levantando fronteras Rompiendo constituciones Un circo de borregos Canalla y ladrones Si quieres tomar ejemplo Fíjate en Ceuta y Melilla Yo no seré quien pierda Los nervios, tendré paciencia Porque creo que el pueblo Merece clemencia Pero eso sí Si rompe con armas Y con violencia Con sangre de hermano Firmaré Tu independencia ¡Gracias! ¡Maria! ¡Maria! En Carol